A ver, tíos, tengo que deciros algo, ¿vale? No me lo puedo aguantar. Ha habido un revuelo y un poco de hipocresía, ¿vale? Y Ciar Castro, ¿vale? No me gusta que cuando se muere un culturista o alguien de los hierros, ¿vale? Automáticamente, automáticamente lo relacionan con la química. Automáticamente. Y a mí no me gusta que pase eso, ¿vale? No me gusta. Porque ahora ha muerto. Y Ciar Castro y están diciendo que ha muerto de otra cosa, que no ha muerto de un infarto y que la culpa era de los lipoedemas, que es algo genético. Sinceramente, amigos, no voy a decir de que ha muerto, todo el mundo sabe de que ha muerto y Ciar y no ha muerto del lipoedema. Ya sabemos que era una chica antigordofobia y todo esto. Ya lo sabíamos. Entonces, lo que no puede ser es que yo me encuentre en las redes esto, que no paro de encontrármelo, no paro de encontrarme esta imagen, Mujer el culturista e influencia de Alfredo Martín, popularmente conocido como ya, bueno, ya sabéis. Criticado y normalizado su muerte por esteroides. Es normal. Y ahora pone aquí. Mujer Castro y actiruchador contra la gordofobia. Acatará por el diseño. Ni se te ocurra decir nada porque eso es gordofobia. A ver, no es que creo que haya que decir de que ha muerto, pero es que se sobreentiende. Pero es que he visto a gente diciendo que ella no ha muerto de infarto, que ha muerto por los lipoedemas. Sí, señores, los lipoedemas, os lo voy a resumir en algo básico, ¿vale? El lipoedema, ¿habéis visto cuando el programa de mi vida con 300 kilos? ¿Lo habéis visto, no? Mi vida con 300 kilos. Pues los lipoedemas es cuando... ¿Habéis visto los colgajos estos grandes? Los colgajos que suelen tener estos megagordos, ¿eh? Esto creo que lo habéis visto todos. Eso es un lipoedema. Eso no es algo genético. No vengáis con el cuento de la genética, ¿vale? No vengamos con el genético. No es genético. Eso es un nivel muy alto. O sea, cuando tú estás en el nivel de los... Hay ciertos niveles de gordo, ¿vale? Hay ciertos niveles de gordo. Pues los lipoedemas, la mayoría, salen cuando tú estás en el último nivel de los gordos. ¿Vale? En el último nivel. En el nivel que después de ese nivel está la... ¿Vale? Es así. Es así. Después del nivel, cuando te salen lipoedemas, ¿vale? Cuando tienes la piel como... O sea, la pierna que ha mutado, ¿vale? La pierna que ha mutado, que no existe, ya mutó tu pierna, ¿vale? Yo te digo, de ahí al siguiente nivel es la... ¿Vale? Porque es lo que suele pasar. Señores, voy a dar 1.000 euros de sorteo. 1.000 euros voy a sortear y es muy fácil de participar. Usando mi código de descuento Antonio G en Procis, que os pongo aquí el enlace para que pinchéis, aparte de que tenéis un descuento con mi código de descuento comprando en Procis, voy a dar 500 euros en dinero y un valor de 500 euros en productos de suplementación deportiva. Proteína, creatina, pretreno de todo. Aprovechate, participa, que a lo mejor te toca. No es que lo diga yo, es que es una realidad, ¿ok? ¿Y sabéis cuál ha sido otra realidad? La verdad, es que después de la... Dicía Castro, no sabéis, no os hacéis idea. Y esto es real, ¿eh? Esto no es la del influencer que hacen todos, no. Tengo un montón de mensajes privados en Instagram diciéndome, Antonio, después de la... de esta chica tengo un montón de miedo, porque yo también estoy gordo, muy gordo o muy gorda. Tío, échame una mano, tío, ¿qué puedo hacer? Tío, tal. Ha habido un montón de gente que le ha entrado miedo, porque están viendo que la gente gorda, o sea, súper gordos, no llegan a viejos. Y eso os lo llevo... Os lo llevo diciendo mucho tiempo, ¿ok? Gracias a todos por todas las suscripciones. Yo estoy cambiando mi físico también porque tengo miedo, ¿vale? Yo también tengo miedo, pero es que me estoy dando cuenta que al cambiar mi físico me está cambiando la vida, que ese es otro tema, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en directo y tengo un hambre que me comía a la pared, ¿vale? Yo tengo ahora mismo un hambre que me comía a la pared, porque entre comida y comida algunas veces, sobre todo por la noche, me entra hambre. Ahora mismo yo le metía un bocado al mueble, pero yo como siempre después de hacer los directos. Esto es así, la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quiero hacer? Yo he hecho una comida hace ya horas y me toca comer justo después. Yo ahora voy a hacer un apretón hasta Navidad para que luego no me vengan los problemas, ¿vale? Bueno, este es otro tema que ya lo contaré y ya lo hablaremos por YouTube y por aquí, por Twitch. Amigos, los gordos no llegan a viejos, ¿vale? Los gordos no llegan a viejos. Y encima, durante el proceso que estás siendo gordo, estás teniendo una vida de mierda. Una vida horrible, tío. Tía, de verdad te lo estoy diciendo. Que yo no es que yo haga cachondeo o ataque a los gordos. Te lo digo porque lo estoy viviendo. Porque he llegado a mi prime de gordo, he visto a la pared de cerca, y como he visto a la pared de cerca, ahora ya quiero dejar de ser un mega gordo. Voy a ser un gordito, ¿vale? Dejo de ser un super gordo para ser un gordito. Porque si soy un gordito, mi probabilidad de vivir más años será mayor. Pero si sigo siendo un super gordo, mi probabilidad de vivir más años es menor. Y además, con una vida de mierda. Porque, amigos, me veo el... Ando lo que queráis. F*** mejor. No sudo lo que sudaba. Me vale la ropa que no me valía. Estoy más feliz. Más alegre. Duermo mejor. Duermo mejor. ¿Vale? ¿Qué más, Antonio? Se me ha quitado el color morado de mi pierna. De las piernas. Yo tenía un color morado horrible. En las piernas. Y una pierna como un cilindro. En vez de con forma de gemelo, los gemelos eran un cilindro gordo, hinchado, ¿vale? Y de un color oscuro horrible. Ya no, tíos. Ya no. A ver si os lo enseño, tío. Ya no. Mirad. Mira la cámara, tío. Ey, tú. Si tú, ahora que estás viendo mi vídeo, te quieres poner todo fuerte, pues usa mi código de descuento Antonio G en Procis, que te pongo el link en la descripción para entrar. Y puedes comprar todo tipo de superhabilitación deportiva y demás cosas. Aprovechate. Y de verdad, tienes unos descuentazos muy interesantes con mi código Antonio G. Echad un vistazo. Vamos. Mira, tengo un gemelo. Sí, un gemelo. Ah, mira, y tengo un tobillo. Tengo un tobillo. Sí, tobillo. Oh, tengo un tobillo. Antes no sabía lo que era tener un tobillo, amigos. No sabía lo que era tener un tobillo. Tengo un tobillo. ¿Entendéis? Que para la gente de 70, 80, 90 kilos, no sabéis lo que es. He tenido cuatro de los siete síntomas principales de que tu corazón está mal o a punto de pegar tu infarto. He tenido cuatro. He tenido cuatro. Ayer lo vimos. Cuatro síntomas de los siete que hay. He tenido cuatro. ¡Hermano! Cuatro síntomas de siete que te puede... Que te está avisando tu cuerpo de que te va a pegar un infarto. Es que es muy loco. Es que es muy loco. Entonces es lo que quiero, amigos. Que no ocultemos la realidad. Que ser un supergordo es una mierda. Que la vida de supergordo es una mierda. ¿Vale? Y que no os engañen, por favor. Me estoy disfrutando de la vida como no lo he hecho en 30 años. No lo he hecho. Lo estoy disfrutando ahora como un cabrón. A raíz de que me operasen y de que casi la palme. Sé que soy muy repetitivo. Pero tengo que meter esto como sea con cucharón para que lo entendáis. Para que lo veáis. Y si este vídeo me lo ven 30, 20, 40 mil personas y le cambio la vida a cuatro... ¡Perfecto! Objetivo conseguido. Porque esa es mi intención. Esa es mi intención. Lo digo de corazón. Porque hay muchos chicos y chicas que dicen que le han enseñado mis vídeos a sus papás, a sus mamás y a su gente que están pasados de kilos y me han dicho después gracias porque mi padre le hace encantado, le ha gustado tu movie y se ha puesto a dieta. O le ha gustado y ahora mi padre salgo con él a caminar. Tío, a mí eso me llena más que si mi vídeo llega a un millón de visitas. ¡Os lo digo en serio! Hombre, el millón de visitas... El millón de visitas... El millón de visitas... Pero bueno, que me llena, ¿vale? Que me llena. Sinceramente, ¿vale? La verdad, me llena mucho, tíos.